Buenas tardes, gracias por estar acá, mi nombre es Gerla Insegura, soy comunicadora social periodista egresada de la Universidad de Antioquia y con posgrado en comunicación digital. Yo sé que ustedes vienen muy animados pensando en eso de social jobs, que son estos trabajos que han surgido a partir de la aparición de las tecnologías de información y comunicaciones. Pues obviamente hay muchos trabajos que ustedes mismos pueden identificar, han surgido a partir de las TIC. Yo quiero hablarles de la metodología que es el teletrabajo. Yo me imagino que han escuchado hablar del teletrabajo. ¿Qué saben del teletrabajo? Me gustaría que me contaran un poquito para no repetirles mucho lo que ustedes ya saben. Alguien que se anime. ¿Qué saben del teletrabajo? Ninguno, están muy tímidos. ¿Qué se les ocurre cuando piensan en teletrabajo? Una modalidad para trabajar desde la casa a través de las herramientas tecnológicas, ¿cierto? Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué? Dime tú. Ven, ven. ¿Podrías venir a decirme? Además porque estamos en streaming y entonces los que están conectados no pueden escuchar. Pues ok. Una forma fácil de contratación para desarrollar nuestro talento desde un punto fijo, sin necesidad de desplazarnos hasta alguna empresa, así, algún trabajo fijo. Gracias. ¿Alguien más? Un tercero y ya arranco yo. A ver, ¿quién se anima? O los cojo yo. Dale, ven. ¿Podrías venir? Para que los que están conectados y nos están siguiendo a través del streaming, esta charla sobre teletrabajo, pues también escuchen lo que ustedes piensan. Yo soy Freddy Marmolejo, una especialista en desarrollo de software y el tema sobre el teletrabajo, pues yo lo he practicado y supongo que es orientado a la modalidad de utilizar los medios digitales y comunicacionales que tenemos para desarrollar algún tipo de actividad remotamente. Muchas gracias. Bueno, entonces efectivamente el teletrabajo es una modalidad, es una metodología para desarrollar una actividad económica en la que yo recibo una remuneración por esto, cierto, o sea, suena redundante porque actividad económica siempre implica un salario, pero es importante como ir clarificando esos asuntos. Las preguntas las hacemos al final, pero si ustedes creen que tengo que detenerme en algún momento para poder comprender bien de lo que estoy hablando, pues entonces me levantan la mano y lo aclaramos. Bueno, hay tres elementos que tienen que intervenir para que el teletrabajo sea teletrabajo y es el tiempo, o sea, el tiempo que uno dedica a una actividad económica, el lugar que es por fuera de la empresa, de la sede central de la organización y también la tecnología. Yo se los digo porque más adelante nos vamos a ir encontrando con algunas características y que no es teletrabajo. Listo, entonces deben intervenir las tecnologías de información y comunicación, que no solamente es internet, sino que también es el fax, la máquina contestadora, el teléfono convencional, los dispositivos móviles, cierto. En la medida en que yo resuelvo actividades a través de las tecnologías de información y comunicación, estoy teletrabajando. Y en la medida en que no estoy en la sede central y el tiempo que le dedique a esa labor, que puede ser parcial o puede ser total, cierto. Bueno, yo siempre he dicho que revisando la teoría sobre lo que quienes empezaron a hablar de teletrabajo, hubo unos autores que aparecen por allá desde los 60 que ya se habían referido al tema del trabajo remoto, de ese trabajo por fuera de la empresa. Pero Jack Nils, yo hago la analogía como que los otros autores fueron como los vikingos, que ustedes saben que llegaron primero a América, que hay vestigios que estuvieron acá, pero el que pasó a la historia como el descubridor de América fue Cristóbal Colón, pues entonces así mismo pasa con el teletrabajo. Jack Nils es la persona que pasó a la historia como el que incorporó el término y trató de incorporar esta metodología y se la creanió para hablar de teletrabajo. Fue en los años 70, en Estados Unidos, en una crisis petrolera. Jack Nils dijo, no llevemos al trabajador a la empresa, sino que llevémosle el trabajo a la casa. Pero ¿qué pasó en ese momento? Las tecnologías no daban, porque se acuerdan que las tecnologías de los 60, si todavía podemos hablar de la tecnología de los 90, con internet de acceso conmutado, con el teléfono que si alguien entraba a la llamada en espera nos tumbaba la conexión y teníamos unos equipos con muy poca capacidad para guardar datos. Entonces eso hizo que en ese momento el teletrabajo no fuera tan exitoso. Sin embargo, pues hay bancos, hay empresas, las de telecomunicaciones, las de software, llevan muchos años teletrabajando. Lo que pasa es que de pronto no se acuñaba el término, no se sabía, ah, eso es teletrabajo. Entonces por eso todavía no se identificaba que se estaba desarrollando la metodología. ¿Qué necesito para teletrabajar? Un computador personal y conectividad. Y obviamente las necesidades específicas de acuerdo con cada profesional. Una de las angustias que más hay frente al teletrabajo es que yo tengo que saber muchísimo de tecnología, que yo tengo que saber muchísimo de internet, que tengo que saber manejar todos los software. No. Asimismo como cuando uno es profesional aún dentro de su misma carrera. Por ejemplo, yo soy comunicadora social, yo no sé manejar una cámara de video, pues yo no sé hacer documentales. Porque yo me especialicé en periodismo digital, en comunicación digital, entonces en lo mío. Y eso que no todo, yo manejo lo que yo necesito. Entonces mi recomendación es que no entren en esa paranoia, ese miedo de, ah, yo no sé hacer eso, entonces yo no puedo teletrabajar. No. Cada teletrabajador de acuerdo con su actividad económica puede desarrollar el teletrabajo y aprender los software. Obviamente, un contador debe saber bastante de Excel, de hojas de cálculos, de bases de datos. Un diseñador debe saber manejar el programa específico de diseño. Entonces cada profesión, cada actividad económica, les va a dar el parámetro para saber en qué tienen que mejorar en cuanto a la tecnología. Es muy importante tener claro, porque se confunde mucho, ¿qué no es teletrabajo? No es una profesión. Yo soy teletrabajadora, pero de base soy comunicadora social periodista, ¿cierto? Y cada uno de ustedes de acuerdo con su actividad profesional. No es un call center. Aunque en la teoría hay una discusión enorme, se dice que el call center sí es teletrabajo y hay unos autores que dicen que sí y otros que no. Yo me caso con la idea de que no. ¿Por qué qué hace una persona que va a un call center? ¿Qué tiene que hacer una persona que atiende un call center? Tiene que desplazarse hasta un lugar donde está la tecnología, donde está todo el software, el libreto con el que va a contestar. ¿Perdón? Si tú estás en tu casa, si tú estás en tu casa y te tienen adaptado el software para que tú atiendas el call center, que eso ya está pasando, ahí sería teletrabajo. Pero si tú tienes que desplazarte hasta una organización donde están todos los equipos y están todos los cubículos dotados para que se atiendan las llamadas del cliente, pues entonces ahí ya no sería teletrabajo. Y no es una manufactura en casa, porque yo tengo una tienda en mi casa o yo soy confeccionista o yo hago ciertas piezas electrónicas para una organización, porque estoy en mi casa pero no intervienen las tecnologías de información y comunicación. No dependo de ellas para desarrollar mi actividad económica. Ocasionalmente mandaré un correo o me mandarán un correo en el que me dicen qué tengo que hacer, pero mi trabajo, mi actividad económica no depende de las TIC. Hay tres tipos de teletrabajadores. Los autónomos, que también somos llamados independientes o freelance. Y ese teletrabajador autónomo no tiene contrato con nadie, solamente ocasional. O sea, le pagan por un servicio, le pagan por una actividad y él la entrega. Él tiene que asumir su seguridad social y sus impuestos. Está también los móviles, que son los que tienen que estar, bueno, los que están viajando y todo el tiempo están dotados con un acceso a la intranet para, por ejemplo, un funcionario de una empresa de telecomunicaciones, que mantiene un portátil con un software en el que incorpora datos para que en la organización central los procesen. Eso es un teletrabajador móvil. Los que tienen sus dispositivos móviles y de ellos dependen para que su actividad económica se desarrolle. Eso es, ¿cierto? Y están los por dependencia. Esos que son los suplementarios. Los suplementarios son teletrabajadores que tienen un contrato con una organización y que les permiten teletrabajar. Entonces ellos tienen su contrato en las condiciones que les ponga la empresa, que puede ser indefinido, les asumen la seguridad social, hacen parte de un equipo de trabajo, pero no están siempre en la oficina. ¿Me van siguiendo? ¿Está todo bien? ¿Está todo claro? Las ventajas. O sea, yo puedo hablar de muchísimas ventajas. Se ahorra energía, se supone que se contribuye con la contaminación ambiental, aunque eso es discutido porque se dice que un teletrabajador no necesariamente deja de desplazarse. Por ejemplo, un teletrabajador lleva a los niños al colegio, va a mercar. O cambia los espacios. ¿Sí me explico? Entonces ahí los autores tienen otra disyutiva. Dicen, no, no necesariamente se contribuye al medio ambiente, porque esa persona puede que no salga a trabajar, pero sí sale a otros espacios y utiliza medios de transporte. Yo creo, yo que soy teletrabajadora, yo creo que sí se reducen muchísimo los desplazamientos y que por tanto sí puedo contribuir a lo del medio ambiente. También se optimizan recursos, se retienen, se pueden retener talentos que se pueden fugar, ¿cierto? Si yo tengo una persona, casos tan cotidianos y como tan humanos. Ha pasado en las organizaciones que el ingeniero más experto en una temática se enamoró de una sueca y se va. Eso pasado. O una persona muy experta en algún tema, tiene una calamidad doméstica, un hijo enfermo, un adulto mayor, una situación familiar muy particular y antes se tenía que renunciar a ese talento. Ya no, se puede retener a través del teletrabajo. Entonces, esa es otra ventaja. La amplificación de operaciones. Si yo tengo teletrabajadores en otras zonas del país, puedo amplificar mi radio de acción como empresa, ¿cierto? Hay muchas ventajas como también desventajas del teletrabajo. En algunos países, la ley les da subsidios a las empresas que incorporan al teletrabajo. ¿Ustedes saben qué está haciendo Colombia frente al teletrabajo? ¿Tienen alguna idea? ¿No saben qué está haciendo Colombia frente al teletrabajo? Bueno, enseguida se los voy a contar porque aquí ya se están haciendo bastantes cosas frente al teletrabajo. Los límites geográficos, el reclutamiento, la inclusión laboral. Por ejemplo, madres, cabezas de familia. Madres, por ejemplo, lo que les digo, el caso tan humano de una persona que necesita tener un ingreso, pero tiene un adulto mayor a cargo y le sale más caro conseguir quien se lo cuide que quedarse cuidándolo. Cuando ella es una persona cualificada o él es una persona cualificada que podría obtener ingresos y a la vez estar a cargo pues como supervisando el cuidado de ese adulto mayor o de los niños. Entonces, esa es una forma de inclusión. Las personas en situación de discapacidad, que son personas muy cualificadas. Hay personas muy cualificadas y que pueden aportar muchísimo y que se ven muy relegados pues como por la actividad económica generalmente y no pueden acceder a una plaza laboral. Esa es una posibilidad grande. Para no tener, o sea, ¿saben lo que es una persona con movilidad reducida? Tener que desplazarse todos los días y más en una ciudad que no tiene precisamente todos los accesos para una persona en situación de discapacidad. Personas que no pueden ver, que no pueden escuchar. O sea, el teletrabajo se convierte en una opción para que no se queden relegados y que puedan ser activos económicamente y profesionalmente. Para el teletrabajador, el horario flexible, la movilidad, la autonomía. Se puede seleccionar el lugar de residencia. Hay gente que quiere estar en su finca. ¿Ustedes saben? ¿Ustedes escuchan la luciérnaga? ¿De Caracol? Bueno, ustedes saben que Gustavo Álvarez García Sábal tiene todo un estudio en Tuluá, en su finca. Él no se desplaza hasta Bogotá ni hasta la Caracol Radio Cali. Él siempre transmite desde su finca. Y eso es teletrabajo. Desventajas. Sobre todo para el teletrabajador independiente, la inestabilidad contractual. Pero eso no es solamente el teletrabajo. Sino que ser independiente en general es inestabilidad contractual. Porque uno siempre está buscando a ver qué proyecto y que no le coincida con el otro para poder cumplir. Entonces, se califica como una desventaja del teletrabajo, la inestabilidad contractual. Pero, como digo, el teletrabajo es trabajo. Y tiene las mismas características de lo que tiene un trabajo convencional. La precariedad, la dificultad en conseguirlo, la dificultad de conservarlo. O sea, todo lo que está pasando en el mundo con esos social jobs. O sea, cuando aparece el community manager, el publicista digital. Todas estas carreras que ya hay alrededor que he hecho. Yo, leyendo sobre el tema, encontré que también se dice que va a haber en el futuro una profesión que se encargue de desintoxicarnos de todo este mundo digital. Un terapeuta para enfermedades digitales. Así como hay terapeuta ocupacional para enfermedades laborales. Se piensa que muy pronto tendremos que empezar con el terapeuta de enfermedades contraídas por lo digital. Ustedes ya saben que está el túnel del carpio. Que está la fibromialgia. Que está la obesidad. Que están enfermedades relacionadas con el sedentarismo. Cardiacas. Diabetes. Entonces, no es que internet o las TIC sean malos. Sino porque a través de las dinámicas sociales que se están dando, empiezan a generarse otro tipo de enfermedades. También se habla de aislamiento. Pero yo estoy segura que ustedes se mantienen comunicados a través. Tú que eres teletrabajador. ¿Cómo te mantienes comunicado? A través de las redes sociales. Chat. El móvil. ¿Cierto? Hay veces que habla uno más con las personas a través de esos medios. Por las distancias geográficas. Por las dificultades que hay de coordinar agendas. Entonces, ese aislamiento es más una condición propia de cada persona. No es el teletrabajo. Una desventaja. Que algunas personas sí tienen la invasión del trabajo en el hogar. O sea, que es muy difícil conciliar la vida privada y la laboral. Pero ahí empiezan a juzgar también las características de cada persona. De cómo maneja sus tiempos. Cómo maneja su trabajo. Porque no es necesariamente el teletrabajo. ¿Cuántas personas se traen trabajo para la casa después de haber trabajado las 8 o 10 horas en su oficina? Y siguen trabajando en la casa. O no pueden parar con el móvil y estar contestando mensajes. Entonces, no es un problema del teletrabajo. Es del trabajo en general. Y depende de la disciplina y de la autorregulación. Bueno, también se cree mucho que, y de hecho se da, que el teletrabajador autónomo o el independiente tiene muchas dificultades en conseguir contratos. Entonces, se llena de contratos. Y al llenarse de contratos, eso le genera un estrés enorme, trasnochadera. O sea, no descansa, no comparte con la familia. Pero volvemos a lo mismo. Está citado en la literatura como una desventaja del teletrabajo. Pero puede ser también del trabajo convencional, ¿verdad? Bueno, en la empresa se teme mucho por mandar a alguien a teletrabajar. Porque hay cosas, investigaciones que se han hecho. Yo necesito verlo ahí. O sea, yo quiero saber que si yo tengo una duda, yo puedo pasar de mi oficina a la de ese empleado y preguntarle qué es lo que tiene que resolverme frente a eso. Pero es falta de cultura. El problema del teletrabajo es la falta de cultura frente al mismo. Porque yo puedo meterme en la plataforma y chatear y preguntar. Ve, ¿me resolves esta pregunta que tengo en este momento? Y me la pueden resolver. Y los software ya están tan desarrollados que a través del software a mí me pueden, con escritorio remoto o con la misma intranet, en esas especificaciones que tienen, me pueden resolver cosas. Pero hay un asunto cultural que es de la presencialidad. Yo necesito tenerte aquí. A mí me han dicho, no, 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 no quiero que teletrabajes porque es que la sinergia, que es una palabra muy de moda, el que estemos muy proactivos, el que no estemos... Y lo más particular es que me lo han dicho personas así de jovencitas, así de chiquitas como ustedes. ¿Qué dicen? Hay un paradigma que dice que los jóvenes nacieron con las TIC, que son nativos digitales y que aman todo lo que sea en lo digital, no necesariamente, no necesariamente. Tiene que haber una cultura también frente a eso. Una manera de manejar las relaciones jerárquicas con las personas. Y los muchachos sí son muy buenos con las redes sociales. Son muy buenos con Facebook. Son muy buenos incorporando un archivo. Pero se los digo con conocimiento de causa, y ahora hablando con una colega, que también es docente virtual, Dolly, en el SENA, póngalos a estudiar. O póngalos a trabajar con internet. A ver si les gusta Facebook para estudiar. A ver si les gusta Twitter para estudiar. Es difícil. Es difícil porque yo hice una investigación con estudiantes de la Universidad de AFIP de Comunicación Social. Y yo los veía. Yo estuve ahí en el trabajo de campo. Y yo los veía ahí. Y entonces yo les decía, tú no le estás prestando atención al profe. ¿Por qué lo quieres aquí? Ay, como para tenerlo ahí, para tenerlo ahí. Por si se me ocurre algo. Yo les decía, pero se lo podrías preguntar por chat. Ay, no, 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 no. Siempre es mejor que se quede ahí, que se quede ahí. Pero todo el tiempo estaban metidos en Facebook, en Twitter, chateando, conversando. Y no estaban haciendo nada de la clase. Solamente uno que otro. Y me decían, no, para tenerlo ahí. Miren que es lo mismo que pasa con el jefe, que no es capaz de mandar a su empleado a teletrabajar. Como para verlo por ahí. Que yo lo sienta por ahí caminando. Que yo lo vea. Y que si lo necesito, lo busco. Eso es cultural. Y sin dudarlo, es una de las grandes dificultades que tiene el teletrabajo. No es tanto la tecnología. No es tanto el lugar. Es la cultura frente a eso. De hecho, hay investigaciones. En el último Telework, que fue en Costa Rica el año pasado, alabal el jefe de apropiación de TIC, de Costa Rica, Jorge Yuvere. Y él decía, los mandos medios son los que más dificultan el teletrabajo en una organización. Porque entonces, ante el gerente, el gerente es de avanzada. Vamos a incorporar el teletrabajo en esta empresa. Vamos a reducir costos. Vamos a poder usar un mismo puesto de trabajo para varias personas. Vamos a tener la tecnología. La gente va a estar más contenta. De hecho, aquí hay empresas que lo llaman como salario emocional. Mandar a alguien a teletrabajar es darle un salario emocional. ¿Y qué pasa? El mando medio va donde el gerente, sí, claro, doctor. No, no, yo estoy con el teletrabajo. Por supuesto, mi equipo va a ser lidiando en el teletrabajo. Póngale a trabajar. Empieza, ay, ¿cómo así? Pero vos teletrabajás el jueves. No, pero si ese día tenemos reunión. Ah, yo me conecto por la plataforma. No, 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 mejor venite para acá. Ay, cambiamos el día y otro día teletrabajás. Y resulta que casualmente todas las reuniones son el jueves de teletrabajo, que no se puede conectar y que tienes que ir hasta la empresa y que no puede ser por la plataforma. Y lo digo con conocimiento de causa, con investigaciones que he hecho. O sea, no estoy aquí hablando anecdóticamente. He hecho investigaciones y eso es lo que he encontrado. Gente que tuvo que retirarse del teletrabajo, aún queriéndolo, porque no se lo permitían. También hay un asunto que es el desconocimiento de la ley. El coco del teletrabajo en todo el mundo es que no hay regulación. Entonces las administradoras de riesgos profesionales se asustan mucho y dicen, sí, y si el teletrabajador está regando las matas y se cae. ¿Eso es accidente de trabajo? ¿O eso es EPS? EPS, no, no, no. Eso es accidente de trabajo porque le estaban jornada laboral. Y administradoras de riesgos laborales, que se llama ahora, dicen, ah, no, es que él se está regando las matas. Eso no es el trabajo. Se los digo, suena anecdótico, pero esas son las discusiones que se dan. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? No me causa gracia. Claro que tiene que ver también con que se está incorporando y cuando uno está incorporando algo nuevo se toma décadas para que se pueda incorporar de alguna manera. Pues además porque trasladamos dinámicas de la presencialidad a la virtualidad y tratamos... Yo me acuerdo cuando yo era secretaria mientras estudiaba comunicación social que uno mandaba un fax y decía, pero me lo manda por correo postal. Y yo decía, pero si ya se lo mandé por fax, ¿por qué se lo tengo que mandar por correo postal? Ah, no, porque lo necesito en papelito. ¿Se acuerdan? También era, uno mandaba un correo electrónico, no, eso no es válido. Pero si te mandé el correo electrónico, no, no es válido. ¿Por qué? Porque no estaba en papelito. ¿Ven? Entonces trasladar esas dinámicas es muy difícil, es muy, muy complicado. Países con avance en teletrabajo. Finlandia es maravilloso. Si quieren teletrabajar, vayan a Finlandia. Noruega, Dinamarca, Suiza, todos estos países que tienen las estaciones tan fuertes, tan pronunciadas, son excelentes para el teletrabajo. Estados Unidos tiene avances en teletrabajo, aunque no todo el tiempo, pero sí los tiene. España se ha quedado rezagado. Y en Latinoamérica, Uruguay, Chile, Costa Rica, Colombia, tenemos avance en teletrabajo. Hola. Hay un asunto muy particular y es que Colombia tuvo ley de teletrabajo teletrabajo desde el 2008. 2008. Hubo una senadora, Claudia Rodríguez de Castellanos, que yo no sé con quién conversó, me pareció maravilloso porque ella llegó aquí y dijo, esto hay que sancionarlo. Presentó la ley y la sancionó. Y la ley se quedó guardada en el cajón. Ni los empresarios, ni los demás senadores, ni nadie hizo nada con eso. hasta el año pasado que este gobierno dijo, no, hay que reglamentar el teletrabajo. Y lo reglamentó con el decreto 884. Y ese decreto dice, las madres que están en lactancia pueden teletrabajar, las personas en situación de discapacidad. Y promovió que las empresas teletrabajen. Entonces se empezó a firmar pactos por el teletrabajo. Por eso les preguntaba, ¿ustedes qué saben qué está haciendo Colombia por el teletrabajo? Está haciendo muchas cosas. Está yendo a regiones, a ciudades. Medellín, Medellín firmó un pacto por el teletrabajo hace un mes. O sea, las organizaciones de Medellín firmaron un pacto por el teletrabajo para poner a teletrabajar a sus empleados. Pero como les digo, es complicado en la medida en que, por ejemplo, conocí una empresa que tiene una cámara acá. Todo el tiempo para el teletrabajador. Todo el tiempo. Yo digo, mejor me voy a trabajar. A la organización, a yo tener una cámara todo el día puesta a ver yo dónde estoy y qué estoy haciendo. Lo más importante es trabajar por objetivos. Esas son solamente algunas empresas que teletrabajan. En Colombia, ¿quiénes teletrabajan? ¿Saben de alguna empresa que teletrabaje además de las que están ahí? ¿Señora? ¿Bancolombia? Sí, Bancolombia tiene un teletrabajo suplementario. Tiene tres días y dos días en la casa. Tres días en la oficina y tres días en la casa. Y esa oficina que el teletrabajador deja libre la usa otro trabajador. ¿Perdón? P&G. también. Isagen. Isagen hace poco estuvo en una conferencia y me llamó muchísimo la atención porque le llaman Flexi Trabajo. Me causó gracia, les pregunté por qué le decían Flexi Trabajo. No, porque lo quisimos llamar así y tienen flexibonos de unas horas semanales. Un trabajo muy divertido tienen en Isagen. La experiencia ya lleva cuatro años. Yo no sabía que la tenían. Ellos dicen que no les gusta hablar mucho de eso pero que la tienen hace cuatro años. Edatel, la, perdón, Nutresa, Nutresa ya tiene incorporado al teletrabajo y con este pacto por el teletrabajo seguramente llegarán otras empresas. Bueno, qué pena, esta está una diapositiva muy pequeñita, son cifras del Centro Nacional de Consultoría en una investigación contratada por Colombia Digital. Yo se las leo en Medellín hay 2.850 teletrabajadores. Esta es una investigación formal sin embargo yo sé que hay muchos más teletrabajadores que no saben que son teletrabajadores. ¿Cierto? Cuando yo empecé a hacer una investigación hace dos años apenas yo le decía a la gente ven, ven yo te entrevisto que necesito una muestra de teletrabajadores y me decían ¿y qué es teletrabajador? Pues esto, 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 es trabajar con las tecnologías de información y comunicación a distancia de un lugar que no es lo que... ¡Ay, sí! Y entonces el primo mío, el novio mío, yo no sé qué, son teletrabajadores. Porque el concepto apenas se está incorporando. ¿Cierto? Entonces hay muchos más teletrabajadores parciales o totales que todavía no lo saben que es teletrabajo. Bueno, ya les adelanté un poquito sobre eso. Pues no les voy a repetir porque ya se los dije pero es el decreto 884 y la ley 1221 la que regula el teletrabajo en Colombia. Y en Medellín, ustedes saben que en Medellín tenemos un acuerdo, el acuerdo 72, pero es solamente para los trabajadores de la alcaldía. Solamente para los de la alcaldía. Y pueden irse, están haciendo el programa de que la señora que tiene hijos enfermos, pues o sea, tratando de mirar como las circunstancias de cada teletrabajador siempre y cuando su plaza de trabajo permita que se pueda ir a teletrabajar. ¿Cierto? Yo siempre he dicho que el teletrabajo se puede aplicar en todos lados, en todos lados. Obviamente un cirujano difícilmente va a poder teletrabajar, pero hacer sus informes sí. ¿Perdón? Pues tendríamos que llegar al desarrollo más futurista y decir cuando se pueden hacer cosas remotas. Yo me conecto a su computador, pero el mantenimiento de equipos, un controlador aéreo, pues hay enfermeras, por ejemplo, enfermeras. Es difícil, pero en el momento que puedan hacer informes sí pueden teletrabajar. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué se debe hacer para empezar a teletrabajar? Primero, si soy teletrabajadora independiente, yo tengo que fijarme qué de lo que yo hago perfectamente se podría hacer en un lugar que no fuera la empresa. ¿Cierto? Entonces es como una autoavaluación. ¿Qué desea hacer yo? ¿Qué desea hacer yo? Que yo pueda vender mis servicios, mis teleservicios, que yo no tenga que desplazarme a esta buena organización, sino que lo pueda hacer desde mi casa. Eso es lo primero que tienen que hacer. También es muy importante establecer políticas de comunicación, bien sea cuando uno es autónomo o cuando es dependiente, porque muchas veces el teletrabajo ha fracasado por falta de comunicación, porque no se puede vivir de los supuestos. Pero eso es de toda relación. En cualquier relación uno no puede suponer que el otro está pensando lo mismo que uno. Uno tiene que estar informando, incluso volverse intenso. Ya hice el informe tal, ya hice tal eso, ya hablé con la persona que me pediste que hablara, ya tengo en Google Drive, en la nube, está incorporado el documento que pediste, este es el borrador de lo que estoy haciendo. Hoy no estoy conectado de 8 a 9, pero a las 10 me tienes ahí. cualquier cosa este es mi número. Y lo mismo pasa de allá para acá. Acuérdate que estamos en el plan de acción, que estamos generando presupuesto, que estamos trabajando en lo siguiente, para que el teletrabajador que no está con su grupo de trabajo presencialmente tenga un contexto. Entonces es un asunto, no solamente del teletrabajador, sino de los líderes de teletrabajo. Bueno, esas son algunas de las profesiones que más teletrabajan, pero como les digo, si estamos hablando de social jobs, hay una cantidad de profesiones que se pueden hacer a través de las TIC. ¿Se les ocurren algunas? Un ingeniero de soporte técnico, en soporte técnico. De hecho, por ejemplo, cuando uno llama a UNE, vaya, desenchufe el que está blanquito titilando, cosa gracia y todo eso, vuelva, espere cinco segundos, vuelva a conectar. O sea, eso no es teletrabajo porque él está allá, pero si estuviera en otro lado, perfectamente me estaría dando un soporte a mí, ¿cierto? Que sería parecido a lo del call center. El community manager, el que está pendiente, el CEO, que es el que se mantiene pendiente de las estadísticas de la estrategia digital, hay muchos, el periodismo digital. ¿Cuáles otros se les ocurren? Bueno, lo más importante es que no me las contesten, pero por lo menos ustedes pregúntense ¿qué otras profesiones pueden ser a través del teletrabajo? O sea, que se puede decir que es un social job. Bueno, este tema de las competencias es bien, bien importante. Hace poco terminé una investigación para Colombia Digital y a su vez para el Ministerio de TIC donde se preguntaban ¿cuáles son las competencias para el teletrabajo? O sea, ¿qué tiene que saber un teletrabajador? Se dice que tendría que saber mucho de TIC. Vuelvo a lo mismo que empecé diciendo, depende, depende de la labor que realice, debe saber ciertas, manejar ciertos software, operar ciertos programas. pero también está la autorregulación, la disciplina, el manejo de tiempos, el trabajar por objetivos, que todo se reduce en autoeficacia. Si yo soy capaz de administrar un trabajo, ser cumplido con él y que mis jefes estén satisfechos, yo estoy siendo autoeficaz y al ser autoeficaz ya tengo la competencia, pero no son competencias inherentes al teletrabajador. Aunque hay personas que me dicen, yo no sería capaz, si yo me quedo en la casa, asalto la nevera, prendo el televisor, me veo todos los partidos de fútbol y no soy capaz, yo necesito al jefe ahí. O a los compañeros que estén ahí mirándome, que yo no esté perdiendo el tiempo. Entonces, no todas las personas pueden teletrabajar. Eso es una disposición personal. Por eso es importante que al momento de decir teletrabajar, se haga de una manera como muy consciente y no sea solamente por la necesidad o el esnovismo. La comunicación es clave. Es importante tener un criterio de comunicación, claridad. Hay un asunto que yo sé que siempre sueno muy profesora y es la netiquette. Ser educados en la virtualidad es más importante que en la presencialidad. Porque es que en la presencialidad uno tiene el gesto, uno tiene el tono de la voz, uno sabe que es que a esa persona le gusta hacer bromas, pero hágase una broma a una persona que no lo conozca a través de internet lo que puede generar. O no conteste un correo, vete, mandé el correo diciéndote y lo recibiste y hiciste todo pero no lo contestaste. O mandaste un adjunto sin ni siquiera explicar qué estabas enviando. O mandaste un spam. O sea, en esto le sugiero siempre aumentar los términos de cordialidad porque aunque suene anecdótico suele suceder que por problemas de comunicación se puedan romper lazos de teletrabajo. Las relaciones de confianza son importantes. entre el jefe y el teletrabajador entre los compañeros por ejemplo una de las entrevistadas para esa investigación que les dije que hice para identificar qué cambiaba en la vida laboral y personal de los teletrabajadores una me decía no, yo me muero de eso que a mí me dejen sin puesto. Que yo llegué allá y ya no encuentro la matica como la tenía el muñequito como lo tenía el portarretratos como lo tenía. yo me muero del miedo que ellos empiecen a celebrar cumpleaños sin mí empiecen a hacer todas esas dinámicas sociales sin mí entonces por eso casi que no me voy a teletrabajar de hecho me obligaron porque necesitaban un plan piloto y necesitaban un número de personas que estuvieran en este proyecto y ella dijo no, yo me voy pero si yo me aburro aquí caigo otra vez porque yo no voy a perder mi puesto. Ella se murió del miedo de perder como su identidad frente frente a sus compañeros pero preguntándole a otra que vive en La Ceja que se tuvo que ir a teletrabajar porque el hijo tuvo un accidente de tránsito terrible y estuvo mucho tiempo en el hospital ella teletrabajaba desde el hospital y yo le decía ¿y cómo mantienen los lazos sociales con sus compañeros de trabajo? Ah no, el carrito pasa por La Ceja para ir a tomar cerveza o yo me bajo hasta San Diego y allá me recogen pero los fines de semana fijo tengo relación con ellos y se empiezan a dar como unas dinámicas muy particulares porque los compañeros aceptan aceptan el teletrabajo pero también como que les va dando como radiosita como ve yo aquí clavado todo el día y este se va o no viene siquiera y que sabe qué hora se levantará son cosas muy humanas y son ciertas en el hotel les dicen televagadores ay verdad que vos sos televagador claro como vos vivís tan bueno y ellos han tenido que hacer toda una estrategia para borrarles el término para que lo saquen de su discurso porque un teletrabajador no es televagador incluso puede trabajar más que un trabajador convencional herramientas de comunicación las que ya les dije plataformas corporativas teléfono convencional dispositivos móviles chat video correo electrónico hay muchas formas de comunicarse incluso el fax la máquina contestadora todavía sirven para comunicarse el teléfono convencional todavía sirve aunque casi no lo usemos pero es importante mantenerse comunicado hay que crear espacios de interacción con el teletrabajador para que no se sienta excluido y para que sus compañeros lo asuman entonces horas de almuerzo reuniones de pronto presenciales hacer chat sociales yo sé que en la ONU hay unos cursos virtuales y hay profesores de todo el mundo y alguna vez un profesor me contó en una de las conferencias que dicté me contó que era la semana el chat social para transmitir cultura entonces les preguntaban bueno cuál es el plato típico de Medellín y él empezó diciendo no pues fríjoles haré para chicharrón chicharrón ¿qué es chicharrón? les hubo que tomar una foto al chicharrón y mandárselos y explicarlo cómo lo hacían y así empezaron a darse cuenta cómo eran las costumbres de cada uno es como tener un compañero extranjero o un compañero de otra ciudad que le empieza a uno a transmitir su cultura ¿cierto? así se transmite la cultura a través de la comunicación para un teletrabajador bueno un líder de teletrabajo debe ser un líder que comunica que gestiona conocimiento que genera los espacios de comunicación individual y grupal y que gestiona ese conocimiento que tiene el teletrabajador una angustia que tienen los gerentes es que ese conocimiento que tienen los teletrabajadores se queda en el cerebro de él y no se comparte con los demás compañeros o al contrario todo ese trabajo esas sinergias que hay dentro de la organización en las reuniones presenciales que no se transmiten al teletrabajador pues hay formas hay foros virtuales hay encuentros presenciales que se pueden hacer siempre y cuando el teletrabajador geográficamente no esté muy distante pero es muy bueno pero ahí tiene que intervenir el líder para mantener esa integración de los discursos tanto del teletrabajador como de los trabajadores convencionales un teletrabajador debe ser autoeficaz comunicado y proactivo siempre debe estar proponiendo y mirando y observando y analizando cómo podría hacer mejor su trabajo aquí está una pregunta que me hacen con mucha frecuencia listo y cómo consigo teletrabajo cómo consigo trabajo es la misma pregunta cómo consigo trabajo y cómo consigo teletrabajo difícilmente por ahora el año pasado estuve en la Feria Internacional de Teletrabajo y había tres panelistas de tres empresas antioqueñas que tienen incorporado el teletrabajo y ellos expusieron todo su sistema y a mí me pareció muy interesante todo lo que hicieron para lograr que el teletrabajo se hubiera incorporado en su organización pero todos los teletrabajadores son trabajadores convencionales que pasaron a ser teletrabajadores suplementarios o sea dos o tres días a la semana y yo les pregunté bueno y cuando va a salir un clasificado que yo me lo sueño necesito teletrabajadora comunicadora digital ¿cuándo? me abrieron unos ojos me estoy hablando de hace un año nada más no, no, no eso todavía se demora eso todavía se demora porque porque es que es complicado es complicado abrir un no, es que tenemos que tener y bueno les pregunto la siguiente pregunta los estudiantes los egresados de las universidades están llegando con las competencias necesarias para ser teletrabajadores pues ellos como que sí pero es que no los miramos muchos porque tienen que llevar dos años en la empresa para poder ser teletrabajadores ¿ven? entonces volvemos a la misma conclusión el teletrabajo se va a incorporar cuando haya un cambio cultural pero también hay un elemento que Manuel Castel es el sociólogo dice y es que una un cambio de esa magnitud se da cuando hay política cuando hay un gobierno que promueve políticas en ese momento las estamos teniendo en ese momento el ministerio TIC lo está haciendo entonces creo que es a lo mejor las dos conclusiones que tenemos o sea aquí en Colombia se está haciendo tenemos la ley y la cultura la cambiamos nosotros no sé si tienen alguna pregunta yo creo que ya al tiempo preguntas hola mi pregunta es ¿hasta qué punto es bueno tener estudiantes en teletrabajo o sea personas que estén estudiando o sea por ejemplo en mi empresa yo he tenido estudiantes y los he incorporado al teletrabajo pero muchas veces he tenido problemas con ellos no tanto por los horarios sino por porque este día le resultó un examen o porque este día tuvieron que estudiar más o sea ¿cómo se puede controlar esa parte? el asunto ¿dónde se prende? ¿dónde se prende? ahí está mira pues eso es parte del trabajo generalmente trabajar con estudiantes trae inherente eso porque son personas que están en formación y como están en formación todavía no tienen muy claro ciertas cierta rigurosidad lo más importante es mantenerse comunicados y hacerles cumplir objetivos es lo más importante de otra no tengo ningún consejo más que darte porque el teletrabajo en general tiene que ser por cumplimiento de objetivos bien sea un estudiante o un profesional que lleve toda la vida trabajando te puedes encontrar con esa dificultad pero yo que he sido docente de las cosas que me ha costado más trabajo de tener personas a cargo de estudiantes es porque como están en formación todavía no tienen muy formados que las cosas que no son tan importantes si lo son y de que ser puntuales y cumplir si es importante pero yo creo que es inherente a la juventud a la etapa de su vida en la que están más que del teletrabajo Buenas tardes Hola ¿existe algún tipo de contrato especial para para esta forma de trabajo? es decir porque en algunas empresas exigen que cuando se contrata un proveedor debe tener también su seguridad social y todo este tipo de cosas Bueno la ley 1221 y el decreto 884 te dan una movilidad ahí o sea hay algunas reglas algunas cosas que tiene que cumplir el teletrabajador y que también tiene que cumplir la empresa pero eso de la seguridad social depende de la modalidad en que te contraten si eres teletrabajador independiente igual todo lo que te toca como independiente asumir una seguridad social y ahí no te toman tanto como teletrabajador sino como un proveedor pero si las empresas quieren incorporar teletrabajadores tienen que hacer un otro sí a su contrato que solamente indica que se convirtió el teletrabajador pero goza de las mismas prebendas que tiene como trabajador convencional no sé tienen alguna otra pregunta Jorge la última buenas tardes me imagino que para el tema de riesgos profesionales debe haber alguna nota en el contrato también o las compañías que se dedican a esto como están entendiendo esta nueva forma de trabajar eso como les dije ha sido lo más difícil sin embargo ya las ARL tuvieron que incorporar al teletrabajo dentro de ellos si tú vas a afiliar a alguien y entras al sitio web de las ARL y aparece la modalidad de teletrabajo ellos lo que hacen es que van y visitan el lugar del teletrabajador y le dicen mire esa iluminación no está correcta le hace falta un descansapiel así ya tiene que ser ergonómica el computador tiene que quedar a esta altura de las manos pues el escritorio y solo así permiten que la persona teletrabaje y se supone que el teletrabajador firma algo diciendo que se compromete a cumplir con esas normas de autocuidado bueno espero que sea útil ahí está mi twitter está también mi correo electrónico si tienen dudas adicionales con mucho gusto me apasiona el tema creo que pronto va a surgir dime Jorge hay tiempo para una última pregunta ¿verdad? con el propósito de impulsar el teletrabajo en las zonas rurales en los municipios que no son periféricos de las grandes ciudades y son personas que no tienen educación superior universitaria si no llegan máximo hasta bachiller para impulsar un programa de teletrabajo es necesario la formación de estos como teletrabajadores y dos ¿qué posibilidad hay para las personas que no son universitarios y que están en las zonas rurales acceder al teletrabajo? bueno eso siempre va a ser pues como alguna dificultad en la medida en que si se necesitan algunas competencias para teletrabajar sin embargo si hay una formación en el tema para la tarea específica que va a desarrollar esa persona pues entonces si sería posible ¿qué está haciendo el gobierno? lo que yo veo como observadora porque soy una ciudadana más no estoy hablando como ministerio ni estoy hablando como gobierno sino como investigadora lo que yo he visto es que esos puntos de vive digital esas tablets que están entregando esas capacitaciones de ciudadano digital toda esa estrategia digital que están haciendo a través del ministerio están tratando precisamente de llegar a esas zonas menos favorecidas para poder tener acceso a las TIC y por ende poder no solamente trabajar sino educarse lo que yo sí creo y lo que las investigaciones han dado como resultado es que generalmente los teletrabajadores son personas con bastante formación porque todavía están en una fase de incorporación entonces como está incorporándose está empezando por eso pero yo lo que yo quisiera y lo que yo veo que también muchos investigadores han hecho es tratar de que ciertas labores que podrían ser muy fáciles de hacer a través de las TIC y remotamente incluso pues desde telecentros que haya en las zonas rurales pues las personas vayan teniendo la formación y haya unas políticas gubernamentales de educación para que empiecen a ejercer el teletrabajo pero tristemente creo que se demora un ratito pues hay que ser realista cierto amor no quita conocimiento decía mi mamá y yo quiero mucho el teletrabajo pero también entiendo que hay algunas dificultades todavía bueno les agradezco mucho mucho que le hayan puesto cuidado a ese tema yo digo que yo parezco una predicadora voy a una piñata y hablo de teletrabajo donde vaya siempre le pregunto a la gente hey vos que haces ah yo soy contador y ahí vas a trabajar no yo me quedo en la casa y mando entonces sos teletrabajador y siempre estoy como evangelizando porque pienso que en la medida en que lo conozcamos vamos a poder impulsarlo y también pedir cuerda cierto bueno muchas gracias gracias